La noticia tomó por sorpresa a todos. Diego Maradona, flamante papá, alejado de Verónica Ojeda, tiene nueva novia. Ella tiene 22 añitos y se llama Rocío Geraldino Liva. Es jugadora de fútbol, pero eso sí, su pasión no es Boca, ni siquiera Argentinos Juniors. La rubia es jugadora de River Plate y visitadora médica. Hace un tiempo habría estado en España para disputar varios partidos. Y para mantener encuentros amorosos con Diego, claro. Encuentros que también se prolongaron en la ciudad árabe, donde vive desde hace largo tiempo. Según la misma fuente, Rocío habría tenido un romance con Omar Suárez, el dueño del boliche cocodrino. Esa sería la razón por la que Maradona lo habría cuestionado en sus últimas declaraciones. Estoy orgulloso de una señora, de una señora que se llama Claudia Bellapañe, que se bancó miles de cosas de este tipo. No voy a permitir que a ningún, ningún estúpido la ensucie. A los que dijeron barbaridades de Claudia, son pobrecitos, que no tienen ni cabida en la familia Maradona, ni la van a tener. Y a los putos estos que están hablando, que dicen que entraron a la clínica y que dicen que conocen a Dieguito. Y lo digo con nombre y apellido Omar Suárez, y el abogaducho ese. Omar Suárez, hace ocho años que yo no me hablo, porque dijo que era el hermano de Coppola, Omar Suárez. ¿Me entendés? Entonces no conoce a nadie. También se afirma que Rocío fue pareja de un barra brava de River. En definitiva, más allá de antecedentes, Diego sentencia. Adiós Verónica, hola Rocío. Dice la frase que no es bueno que el hombre esté solo. Y Maradona hace rato que hizo suyas estas palabras. Y Maradona hace rato que hizo suyas estas palabras.